Parece ser que no se le puede criticar. Parece ser que no se le puede ni tan siquiera toser. Me refiero a este jugador del Real Madrid y defensa central también de la selección española, el señor Sergio Ramos. Este señor, que parece que únicamente está acostumbrado a las alabanzas, a que le jalen, a que le digan lo bien que lo hace, lo guapo que es, lo bien que juega. Bueno, pues este señor también comete muchos errores. Y esta temporada, este inicio de temporada, está cometiendo demasiados errores. Y el último, ese penalti tan absurdo contra Italia, que le costó a España dos puntos prácticamente en el ramo final del partido. Bueno, pues este señor se ve que, entre otras cosas, en vez de hacer autocrítica, se dedica a leer las críticas que hacen los demás de él. Y ha puesto a la prensa fina, diciendo que ya está bien de tanta crítica. Y es que encima lo peor de todo es que este señor tiene amigos. ¿Por qué alguien tan madridista y tan español, como Alfonso Ucía, que quiere el Madrid por encima de todas las cosas, le ha criticado? Le ha criticado además con esa pluma tan irónica, tan fina, tan sarcástica, pero al mismo tiempo tan educada y tan constructiva. Y le ha dicho a Ramos que se centre. Bueno, pues ha salido el señor Iker Casillas, desde Oporto, a fear al escritor, a decirle que deje de cargar su pluma con tanto odio. Señor Casillas, usted también tendría que a lo mejor que callarse un poquito. Y tendría que preguntarse por qué ya no va usted con la selección española, por ejemplo. Bueno, ¿o podría explicar por qué tiene usted tantas cantadas en el Oporto? Bueno, pero insisto, y este es el vídeo sobre Sergio Ramos. El señor Sergio Ramos tendría que coger, centrarse un poquito más la cabeza y empezar a analizar su papel. Porque tanto en el Madrid como con la selección española está dando grandes alegrías. Grandes alegrías a los contrarios. Que se lo digan a Villarreal o que se lo digan, por ejemplo, a la misma Italia de anoche.